Vuelve solitario Otro día de solitario, sí Parte 4, ya hemos reaccionado A las 0, 1, 2 y 3 Y este es el quinto video ¿Ya? ¿Quinto? Sí, quinto, quinto Así que vamos a ver Qué dice de Háblales de Mijas Así que se viene, se viene Una de las canciones favoritos Favoritas de muchos de ustedes Vamos a ver Hola queridos amigos de YouTube ¿Cómo andan? Amigos, ¿cómo están? Bienvenidos Bienvenidos a una nueva Mate Reacción Bienvenidos a una nueva Mate Reacción Bienvenidos a un nuevo Jueves Random Jueves Random, exactamente Hemos vuelto, exactamente Me fui trabando en el medio Pero bueno, no importa Hemos vuelto con Solitario Vuelvo con Solitario Por lo que es para muchos La mejor canción de este álbum O como lista Como quieran decirle Para muchos dicen Esta es mi favorita, esta es mi favorita Nos han comentado mucho en el video anterior Querido, sí, yo creo que te voy a hablar algo de él Ya sé que conocemos poco de Solitario Nos dimos cuenta en el último video Que yo dije que Que era dulísimo Y no era así solitario Y ustedes salieron a decirme que No lo conocen No es crudo, solitario Comparado con esa canción Comparado con cómo era él Antes estaba muy metido en lo que él dice Enfermedad Sí Y ahí dicen ustedes Que era muy crudo Y muy como Que era Cosas muy crudas Y bueno, nos recomendaron varias canciones Que ya las reaccionaremos Ah, sí Vamos a terminar con este álbum Y vamos a Yo lo veía más civilizado A Solitario Y ustedes me dijeron que no No, flaca Te equivocaste No lo conozco tanto Así que perdón Pero bueno, lo estamos conociendo Eso, para eso reaccionamos Y no escuchamos ninguna canción Fuera de acá Para que vean nuestra primera reacción De las canciones Que nos han dicho Escúchanla solo Quiero escucharla para ver Qué dice Solitario De esto Vamos a ver Dale Preparados Todos Se viene crudeza Bueno Ya hablamos de la crudeza ¿No? Que es crudo Se viene sinceridad Sinceridad Excelente Ya me gustó El primer término De que es ser real Sí, sí, me encantó Me encantó Ser coherente Con lo que sentís Y pensás Es espectacular Sí, sí, sí Me encantó Puesto que hay distintos grados Es un hecho Y meter a unos En el saco de otros No hay derecho Igual que no es lo mismo Una secuoya Que un helecho Porque aunque ambas sean plantas Nos separa un largo trecho Y no es lo mismo Aquel que se entregó Al arte desnudo Que quien anduvo a hortadillas Y se cayó lo que pudo No es lo mismo El que se sirve De la omisión Como escudo Que aquel que con valor Es presa De silo más crudo Y no merece La misma cantidad De respeto Aquel que consagra Su vida Al arte por completo Que quienes lo utilizan Para aderezar su asueto No es lo mismo Ser un artista parcial Que un honesto Total Habitan que bajo La excusa De ejemplificar Y con el fin De poder permitirles Identificar Me sirva de un ejemplo Fácil de clasificar Que tal vez A más de uno Les resulte familiar Reales Quien irrumpen Un terreno musical Van de romanticismo Y chulería Por igual Abarcan todo el espectro Denominado normal Y empieza a componer Obras de carácter marginal Más reales Y te digo Que este artista original No tiene nada que ver Con el arte experimental Todo lo que escribe Parte de su enfermedad mental Y obra tras obra Consigue plasmar La fobia social Una enfermedad Que cohibe Todo impulso Y movimiento Motivo principal De su gran desconocimiento Y les juro Por el universo entero Que les miento Se aseguró Que fue fácil Y que le importó Un pimiento Pero gracias al valor Que nadie más hubo tenido Consiguió Que su mensaje Viajase a través del ruido Que bien En día miles de personas Reconozcan dicha enfermedad mental Es parte de lo conseguido Cercano un género En el que la regla de juego Parecía la de ostentar Ser exitoso Y mujeriego Llegó exhibiendo Su virginidad Con tanto fuego Que llegaron a tildar De ego Su desasosiego Real es llevar Componiendo De manera insana Siete años A un ritmo De publicación Por semana Por millones de interacciones Y sin embargo Obtener ingresos Hasta pasados Seis años largos Este otro saque el lucro De lo que tú has conseguido Por haber pasado De monetizar tu contenido Y te roben un dinero Que jamás reclamaste Entre otros Razpan cada euro Menudo contraste Es no sacar partido De tu posición de fama Y no contárselo Siquiera A quien te llevas A la cama Es rechazar colabos Y ofertas de todo tipo Es saber que no hay dinero Que te haga cambiar de equipo Wow Real Impresionante Impresionante Tremendo Loco, ¿no? Impresionante Me encanta No le mueve ni un pelo Nada Bueno, es parte de lo que hablábamos Todos los videos Prácticamente Que no lo conocemos la cara Ni creo que tiene intención De que se le conozca la cara Ni se le reconozca en nada Absolutamente nada Solo hablar por El sentimiento puro de hablar De decir lo que piensa Es increíble Tremendo Real es no dejarse llevar Por la aceptación Y anteponer la expresión A cualquier otra misión Independientemente De si a la gente le gusta Evolucionar tu arte Ignorando si les asusta Y cuando cosechas Una fama todavía mayor Y la gente se ha adaptado A lo nuevo y a lo anterior Volver a cambiar de nuevo Con el único pavor De dejarte un día Llevar por la crítica O el clamor Real es volcar más de ocho horas De arduo trabajo Día a día Sin descanso Sin atajos A destajo Cobrando una miseria Seriamente denigrante Y proseguir con un flujo De publicación constante Mientras el canal de YouTube Te lo han desmonetizado Dos millones de visitas Por mes y cinco han pasado Sin ganar un chavo De lo que tu esfuerzo ha generado Y seguir regalando Tus sobras Como un desgraciado Es llevarlo todo solo Sin que nadie más te ayude Invertir horas en mezcla Y adquirir las aptitudes Con unos medios mediocres Y una voluntad que acude Presta para desmontar A todo aquel que te dude Es saber que uno solo merece Su propio repudio Y pasar horas y horas De reflexión y de estudio Con el fin de progresar Y de este modo superarte Es entregar tu vida Sin escrúpulos al arte Real es todo lo mencionado Versos arriba Quien tenga otros ejemplos Que los callo los escriba Real es hay pocos Cierto y en definitiva Real soy yo En cada lágrima Y cada diatriba Tremendo Total Que bien Tremendo Eso es real Totalmente Wow Hacer Mi mierda es lo más real Del panorama Pero el marketing es B Eso deberías saberlo Real es saber que de hacer Un videoclip multiplicaría Mis visitas por mil Y aún así No hacerlo Esos patoches que están en el top Cuando suben el tema Sin video No superan mi repercusión Y despejando la X De esta sencilla ecuación Vale más tu puto video De mierda Que tu canción Mi más sincera Enhorabuena Por vuestra actuación Aunque musicalmente Ha de ser una humillación Yo ni sé cantar Ni hostias Pero jodete cabrón Mi palabra tiene más valor Que tu de corazón Tremendo Radio que me tosa Genio de una prosa Analoga a la rosa Espinada pero hermosa Quien quiera abrir su boca En mi contra Que se la acosa La consecuencia De su sentencia Será horrorosa Reales veo pocos Casi todo el mundo posa Es lo que pasa Cuando la parándula Es tu diosa El agregado visual No disimula Lo perosa Que es tu letra Y tu escritura Ridícula y bochorosa Entiendo que se sientan Tan poquita cosa Que hasta cuando hablo de amor Sientan que mi voz Los acosa Presentan paranoia aguda Y actitud miedosa Antes del torrente De composición meticulosa Puedo escribir Durante horas y minutos Hay quien suena mejor Pero ninguno tan astuto En un par de años Me va a estar comiendo la polla Para Hasta el hijo Del que me hacía bullying En el izquierdo Siiii Me escucha incluso Tus muertos por si acaso No viene al caso Pero lo quería decir de paso Me pasa cuando se me colma el vaso A mi lado Vuestro referente intelectual Padece de retraso Menudo repaso Apartense que abrazo O ponme a prueba Si te atreves Y ciérrame el paso Quieres cometer un error graso Hazarte que acente contra mi Y catapultate al fracaso Pocos a este lado De la línea divisoria Lávate la boca Al hablar de mi trayectoria Porque a no ser que te falle La memoria Soy uno de los pocos artistas reales Que habito en la historia Cuando te pregunten Si sabes que ser real Diles que sí Diles que sí Y para ofrecerles Una descripción total Háblales de mí Háblales de mí Muy bien Cuando te pregunten Si sabes que ser real Diles que sí Diles que sí Y para ofrecerles Una descripción total Háblales de mí Habla, háblales de mí Y cuando te pregunten Si sabes que ser real Diles que sí Diles que sí Y para ofrecerles Una descripción total Háblales de mí Habla, háblales de mí Y cuando te pregunten Si sabes que ser real Diles que sí Diles que sí Y para ofrecerles Compasión Háblales de mí Háblales de mí Muy bien Salitario Me gusta el ego igual El ego que siente Él también De lo que es bueno Que es y lo que hace El que lo sabe Lo sabe El que lo sabe Para defender el arte Es necesario combatir Contra quienes contribuyen A su destrucción O a su degradación Porque ningún reino Se defiende Sin atacar a sus atacantes Se puede en todo caso huir Pero la huida No es una defensa Y no se conoce de nadie Que huyendo Haya podido jamás Defender Nada Es hora De sacar La espada a relucir Bueno Muy bien Qué lindo Tal cual Totalmente Muy bueno Huyendo no se soluciona nada No, total Total Bueno Me encantó Me encantó Bueno Como todas las canciones Hasta ahora De Cáncer De Cáncer Uy De solitario Otro que real Sí Otro que real ¿Sabes qué estaba pensando? Me encantaría saber Si hay canciones románticas De solitario Porque son todas muy profundas Y muy oscuras Entre comillas Pero debe haber hecho Canciones románticas ¿Viste? Como Cáncer Que tiene poquitas Canciones románticas Pero las tiene Sí Solitario también Debe tener algunas Así que vayan comentando Para que en un futuro Las reaccionemos Que me interesa ¿Viste? Yo soy un romántico Y este tipo debe ser un poeta Ajá Soy un romántico, ¿no? No sé Pregúnteselo a ella Yo me tiré de romántico Ponele Ponele Bueno Bueno No, me encantó Me encanta Me encanta la cabeza Que tiene este señor Me encanta Bueno, señor Es re joven No sabemos No sabemos Sí lo sabemos Sabemos que es re chico Es joven Sí Es joven Todo lo que sabe El intelecto que tiene Es espectacular Todo lo que dice Como dice él Se expresa tan bien Y tan real Y es tan lindo Todo lo que dice Que sí Es de los pocos artistas reales Que hay Total 100% Y el hecho de no querer No querer monetizar O que no le interese Figurar Ni hacer videojuegos Ni que se conozca nadie Ni hacer colaboraciones Que lo haga simplemente por gusto Es increíble Porque le gusta lo que hace Sí Y también para expresarse A ver Como la gente escribe Hay mucha gente que le gusta hablar Como cancerbero Y como solitario Exactamente Para que todo el mundo Sepa lo que hablan Sí Lo que piensan Sí, sí No se queda solo en una agenda Si no Lo comparten con el mundo Sus ideales Que me parece espectacular Me encantaría saber Si alguien lo conoció Aunque sea Que no Obviamente no hay ni una foto de él Pero si hay artistas Que hayan pedido Conocer a solitario Se sabe el nombre No el apellido Pero creo que se sabe el nombre No lo dijeron en el video anterior Me parece Comenten Comenten Bueno chicos Gracias por estar ahí La verdad que Nos encanta reaccionar A este contenido La verdad Sí, me encanta Los juegos de solitario Me encanta que lo pidan Porque me gusta Que se escuchen estas cosas Sí Me gusta difundirlo también Y tener la posibilidad De difundirlo Así que vamos a seguir reaccionando Siempre a solitario Exacto Antes que lo pidan Gracias por los super thanks También Que se valoran muchísimo Muchísimo Y gracias por estar ahí De la otra lado de la pantalla Uy, tú lo has dicho Nos vemos mañana Sí En el vivo En el vivo Mañana vamos a estar en vivo Así que estén atentos ¿Vale? Adiós Adiós CC por Antarctica Films Argentina